Bueno ya, ¿saben algo? Hace rato me encontré a la morra de mi infancia que me gustaba cuando estaba morrito Y sospechosa y casualmente se parecía a una de ustedes Casualmente Me parecía mucho a nosotras, tal vez sea alguna prima lejana o algo ¿Qué? ¿Tienen primas? Sí, solo una, pero vive en otra ciudad, trabaja rentando algo y creo que la pobre tiene un novio bien pajero ¡Qué casualidad! Yo también Ciudad, trabaja... Ah, la música ya me acordé Tiene rentando algo y creo que la... ¿Qué? ¿Tienen primas? Sí, solo una, pero vive en otra ciudad, trabaja rentando algo y creo que la pobre tiene un novio bien pajero ¡Qué casualidad! Yo también tengo un primo pajero, le dicen el pajas loca Haces que yo parezca gracioso